Exulte, los foros de los Andes, exulte, la Asamblea Celeste, himno de gloria, aclame el triunfo del Señor resucitado. Alegrese la tierra, inundada por la nueva luz, el esplendor del pez. El rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. El rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas. Las tinieblas del mundo. Que se alegre nuestra madre, la iglesia, resplandeciente de la gloria de su Señor. Y que en este lugar, besó en un ánimo la aclamación de un pueblo en fiesta. Realmente es justo y necesario exaltar con el canto la alegría del Espíritu. Y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán. Y con su sangre derramada, derramada por amor, ha cancelado la condena antigua del pecado. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la mujer. La muerte y del infierno. Y del infierno retorna victorioso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte. La muerte y del infierno. La muerte y del infierno rellona victorioso. La muerte y del infierno. 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 Es Cristo tu Hijo, resucitado, resucitado de la muerte. Amén, Amén, Amén.